el rey de los rojos amigos como estan? estoy aqui en sewell park tratando de agarrar aqui un rojito o lo que caiga pero pues no ha caido nada es la tira de blue crab, mole, pink fish, mojarra pero no quiere caer nada todavia va bueno el dia pero va muy buenos dias muchas gracias por los suscriptores muchas gracias suscríbanse denme like por favor que dios los bendiga mirase mucho esperemos agarrar ahorita algo bueno para mostrarselos y dios los bendiga a todos los que me ve y los que nos den bien en diferentes paises muchas gracias que dios los bendiga los rey de los rojos aqui en sewell park mira los botes grandes que pasan aqui cerca los botes de turismo los botes de turismo la tira en se bueno que es que estasGaste mas no la tira a ver que se pesca hoy si agarramos algo si agarramos ¿Verdad? Paragolfo de México Corredoros rojos 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 Aquí esta uno, allá va el otro, miren, allá va el otro grande hasta allá, allá va el otro, y aquí viene el otro, el otro bote, son demasiado grandes, muy bonitas, muy bonitas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias a mis seguidores, a los que se suscriben a mi canal, muchas gracias, y a los que no también, muchas gracias. 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 Gracias.